MÁBEL ASENSIO Soy Mabel Asensio, profesora titular de Matemática Aplicada de la Universidad de Salamanca y os voy a hablar sobre los incendios forestales y su relación con el cambio climático. En los vídeos anteriores de este módulo hemos visto cómo se desarrollan modelos para simular el clima. Los incendios forestales también influyen en el clima y los modelos de simulación de propagación de incendios forestales ayudan a comprender estos fenómenos y por tanto son una herramienta útil tanto en la prevención como en la gestión eficiente de los medios que luchan contra los incendios. En este vídeo contestaremos a las siguientes preguntas. ¿Están relacionados los incendios y el cambio climático? ¿Qué avances tecnológicos y científicos nos ayudan a luchar contra los incendios forestales? Miles de incendios forestales, grandes y pequeños, están activos en todo momento a lo largo y ancho del planeta. Más allá de las consecuencias inmediatas sobre los ecosistemas de las zonas afectadas por cada incendio en particular, la quema de toda esta biomasa es parte de la ecuación del calentamiento global. Los incendios forestales liberan partículas y gases de efecto invernadero que incrementan la temperatura del planeta, generando alrededor del 30% de las emisiones de dióxido de carbono. Este aumento de la temperatura y los eventos meteorológicos extremos ocasionados por el cambio climático son a su vez causa de que los incendios forestales sean cada vez mayores y más devastadores. Los incendios forestales forman parte de las causas del cambio climático, pero también son consecuencia del mismo. La mayor parte de los incendios forestales tienen su origen en la actividad humana, pero además las causas naturales, como los rayos, son más frecuentes cuando las temperaturas son elevadas. Los incendios en distintos ecosistemas arden a distintas temperaturas debido al tipo de biomasa y a su contenido de humedad y, en consecuencia, los productos de combustión varían en función del grado de combustión de unos casos a otros. La hierba fina y seca de la sabana se quema completamente y libera principalmente dióxido de carbono. La combustión lenta de combustibles grandes y húmedos, como en los bosques boreales de zonas septentrionales o los bosques húmedos de Indonesia, es una combustión incompleta que emite productos más contaminantes como el monóxido de carbono. Esta es una de las razones por las que los incendios en este tipo de zonas son tan importantes. Además, el hecho de que los incendios forestales sean cada vez más frecuentes en latitudes septentrionales es otro de los síntomas del cambio climático. Los avances científicos y tecnológicos de los que disponemos en la actualidad pueden ser de gran ayuda para mitigar el riesgo, número y magnitud de los incendios forestales y mitigar los daños que estos ocasionan. Los sistemas de detección precoz de incendios forestales son uno de los ejemplos de cómo estos avances tecnológicos pueden ayudar en la lucha contra los incendios forestales. Incluyen imágenes satelitales, drones, detectores térmicos. El uso de robots de control remoto es otro de los avances tecnológicos aplicables en la lucha contra los incendios. Los avances tecnológicos y en investigación también están aportando resultados que ayudan a luchar contra los incendios. Son muchos los modelos de simulación de incendios forestales que actualmente aplican los servicios de defensa contra incendios que permiten optimizar las respuestas en casos de emergencia y analizar la evolución de los incendios para diseñar planes de prevención, reforestación y evacuación. El Grupo de Investigación en Simulación Numérica y Cálculo Científico de la Universidad de Salamanca ha diseñado un modelo de propagación de incendios forestales aplicable a toda España a través de un sistema de información geográfica. Esta herramienta, denominada FIFIRE, se basa en un modelo físico que tiene en cuenta el viento, la orografía, la cantidad, tipo y humedad del combustible y toma como principales mecanismos de transmisión de calor la convección y la radiación. Además, el modelo hace uso de técnicas numéricas y computacionales que permiten dar respuestas eficientes en tiempos muy competitivos. Incorpora también su propio modelo de simulación de campos de viento de alta resolución que permite generar datos locales de viento a partir de datos meteorológicos puntuales reflejando el efecto del viento en la evolución de un incendio de manera mucho más precisa. Además, este modelo de viento permite incorporar el efecto que a su vez las altas temperaturas de un incendio tienen sobre el viento local. En consecuencia, cuanto más preciso sea el conocimiento de los factores que influyen en la intensidad y propagación de los incendios forestales, tanto más precisa y completa será la información de la que disponemos para proteger nuestra riqueza forestal. Por tanto, cuanto más se insista en la educación para la conservación de nuestros bosques, más a salvo estaremos de los incendios y de las consecuencias que estos suponen para el cambio climático. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!